Tú, mi compañera de tantos momentos, mi aliada, mi tristeza de tantos conciertos. Contigo me desahogo. Puedo expresar desde lo más profundo de mi ser todo el coraje, toda la fuerza, toda la pasión. Por favor, las sillas. Hay canciones con las que uno puede decir tantas cosas, pero hay pocas canciones con las que uno pueda. Pero hay canciones, hay pocas con las que uno pueda revelarse ante la infidelidad, con valentía, con coraje, con decisión. Y decir, y ahora siento que allí de frente a mí, escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo, tratar de convivir. Todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para dividir. Tu trampa me atrapó. Y yo, yo también caí. Que pase el próximo. Le dejo mi lugar. ¡Pobre del que vendrá! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Cuando en el cuarto él! ¡Qué pena! ¡Qué pena me da! Nada te costará Se lo, se lo concederás ¿Cómo sabes fingir? ¿Qué será como Dios? Yo te conozco bien No sufro más por ti Y si vuelves a mí Te lo, te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvida más Para desnudar bien Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no, 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 no Que ya no caigo más Y te arrepentirás De ella sin alma No, 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 no No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh